Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos aquí con un nuevo video y les quiero mostrar estas cometas. Unos días los compré con mis amigos de Pirojorx. Me dijeron que este cometa estaba muy bueno. Entonces lo que se me ocurrió fue pegarlas con un poquito de silicón y cuando los prendo empiezan a girar en el suelo. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba para que ustedes vean de lo que les hablo. Entonces de este lado voy a hacer una pequeña prueba. Vamos a volver a intentar. A ver, vamos a prender esa. La voy a poner de lado. A ver, vamos a grabar otras, pero las quiero grabar en cámara lenta. Se quedó bien fuerte. Vamos a quemar dos al mismo tiempo Ahora vamos a quemar muchas Vamos a quemar Hasta vuelan Hasta vuelan Hasta vuelan